Yo soy Joaquín Sabina Si alguna vez he dado más de lo que tengo, me han dado muchas veces más de lo que doy Se me ha olvidado ya el lugar de donde vengo y pueda que no exista el sitio a donde voy No soy un fulano con la lágrima fácil de esos que se quejan solo por vicio Si la vida se dé, yo le meto mano y si no, aún me excita mi oficio Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación Con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida A vivir otras vidas, a probarme otros nombres A colgarme en el traje y la piel de todos los hombres Que nunca seré Al Capón en Chicago, legionario en Nebilla, pintor en Montparlas Mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nuevo Ordeán Viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en Bucarest Policía ni en Broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez Saúl en Montecarlo, cigarrillo en Tu Boca, taxista en Nueva York El más chulo del barrio, lo digo porque me toca, suspenso en religión Confesor de la reina, banderillero en Cali, tabernero en Dablí Comunicen Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamlet Pero si me dan el equilibrí Entre todas las miradas yo escojo la del pirata Cojo con pata de palo, con parche en el ojo y cara de malo El viejo truán capitán, de un barco que tuviera por bandera Un barco de tibias y una calavera Las del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo y cara de malo El viejo truán capitán, de un barco que tuviera por bandera Un barco de tibias y una calavera La del pirata cojo Cantando alegremente en la copa Hacia a un lado, al otro Europa Y en su frente el sur Muchas gracias